1, 2, 3 1, 2, 3 Termina el evento y ya después abordamos entrevistas. 2, 3, 4 Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz, secretario de Ayuntamiento. 2, 3, 4 Nos acompaña también el señor Bulmario Hernández Juárez del nuevo grupo sindical. 3, 4 Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz. 3, 4 Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz. Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz. 3, 4 Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz. 3, 4 Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz. 3, 4 Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz. Damos la bienvenida a Guillermo Arroyo Cruz.